Bueno, la verdad es que cuando me propusieron, dijeron, bueno, enviarnos los planos, hay una posibilidad que venga y te danza, lo primero dije, socorro, no estamos preparados, ¿qué es esto? Esto es muy grande, ¿no? Es realmente grande. Pero me he ido poco a poco diciendo, bueno, también estamos en un momento que dice, esto es una motivación para todos los bailarines, para todos en este momento, si te ofrecen esto, es que lo puedes hacer. No es un trabajo que hacemos solos, es un trabajo de equipo que tenemos a Matilde Nora, que son extraordinarias, tenemos el apoyo del instituto, tenemos, bueno, los bailarines que estáis muy motivados, bueno, esto ha sido una gran motivación para vosotros, una gran suerte también de trabajar juntos. Esto es un regalo, es que vamos a Porrello y es dar a conocer a Ite Danza en España, que es muy importante. Yo estoy muy agradecida que la dirección del Teatro Real ha apostado para nosotros, porque también ha arriesgado en un proyecto que no es el American Ballet Theater, que no es el Ballet de Flanders, que no es la Compañía Nacional de Danza, o sea, es un proyecto educativo que es el futuro de la danza. Y yo creo que lo ha presentado de una manera muy coherente como es y ha sabido ver qué es este proyecto. Y yo creo que estoy, bueno, en este sentido estoy muy agradecida. Fue muy bonito, la verdad, es que yo creo que también ha sido muy especial por los bailarines. Y he visto claro que en tres días hay un cambio ya, tres espectáculos ya cambiáis, porque ya tenéis que estar en los escenarios, es ahí a donde entendéis el trabajo que hacemos cada día. Seguir ensayando, 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 hay un momento que ya hay un tope. Yo creo que a donde entendéis realmente lo que estamos haciendo cada día es al final en los escenarios. Es ahí que lo podéis practicar. Es ahí que vais creciendo y encontrando vuestra propia voz.